Bienvenido a Triple Mx, el día de hoy vamos a hablar sobre el mejor hotel de Playa del Carmen. Este es el llamado paraíso Rosewood Mayakova, donde la naturaleza se fusiona con el lujo para ofrecer una experiencia única. El Rosewood Mayakova es ampliamente considerado uno de los mejores hoteles de Playa del Carmen y la Riviera Maya, debido a su reputación de lujo, servicio excepcional y entorno natural impresionante. Sin embargo, el concepto de mejor hotel puede variar según las preferencias individuales de cada persona, así que vamos a matizar un poco lo mejor de este hotel. Como punto número 1 vamos a destacar el entorno natural, pues tiene impresionantes vistas naturales que rodean al hotel, como los manglares, las lagunas cristalinas y la playa de arena blanca. Como segundo punto tenemos villas privadas, pues posee villas privadas de este hotel con piscinas individuales, terrazas amuebladas y diseño elegante, destacando así la privacidad y comodidad que ofrecen estas residencias. Como tercer punto tenemos arquitectura y diseño, pues resalta la combinación de elementos modernos y tradicionales en arquitectura y diseño interior del hotel, además de que captura los detalles de madera, piedra y textiles que reflejan la cultura mexicana. Como cuarto punto tenemos un servicio excepcional. Entrevistas que se han hecho a huéspedes para que compartan sus experiencias con el servicio personalizado y de alta calidad que ofrece el Rosewood Mayakova, destaca la atención al detalle y el enfoque en la satisfacción al cliente. Como punto número 5 tenemos actividades y experiencias, pues este hotel tiene diversas actividades que los huéspedes pueden disfrutar como deportes acuáticos, golf, spa y experiencias gastronómicas. Como punto número 6 tenemos la gastronomía, pues aquí hay gran variedad y calidad de opciones gastronómicas en el hotel, desde restaurantes informales hasta experiencias culinarias gourmet. Como punto número 8 tenemos ambiente y experiencia global. Aquí hay una gran atmósfera de lujo y exclusividad que define al Rosewood Mayakova, pues este hotel ofrece una experiencia de alta calidad gracias al prestigioso hotel. Los precios de hospedaje en el Rosewood Mayakova pueden variar según la temporada y el tipo de habitación seleccionada. A modo de referencia, las tarifas por noche pueden oscilar entre aproximadamente 600 a 3 mil dólares o más, dependiendo de factores como la fecha de reserva, la disponibilidad de promociones y las comodidades incluidas. Básicamente estos serían los puntos más importantes del mejor hotel que vas a encontrar en Playa del Carmen. Es uno de los más calificados y además es uno que tiene presencia en varias partes del mundo, así que es recomendable que lo visites. Solo hay que considerar que los precios sí son muy elevados, pero vale la pena para este tipo de hoteles. Eso sería todo por este video y nos vemos pronto con un próximo destino.